yo mismo me encadenea déjame ver enséñame a mi madre se metió un candado ahí de eso desde de acero se armó la vaina aquí la doña dice que se va con sus hijos presos también la madre acompaña a sus hijos detenidos hacia la dotación policial en estos precisos momentos abre ahí hermano y a ti porque te apresan ustedes son hermano y tú también bueno la familia completa aquí se unió como dices no hay que llegar a la violencia hermano líder que fue lo que pasó que usted lo vemos encadenado aquí dao el pecado cuénteme sí pero qué es lo que está pasando cuénteme me están quitando 80 mil pesos por el arreglo dime un autorita que lo que busca 50 y 25 pesos la calle le va a sacar 80 mil pesos por qué decide desencadenarte que tenemos aquí por qué decido porque me resuelvan ese problema que ahora la hija mía está en la escuela y me está enseñando un año de este nacimiento desde menor y no tienes temor de que la policía venga no tengo temor no tengo temor por ahora no tengo temor quien te encadena tú mismo que te ayuda yo mismo me encadené déjame ver enséñame hay mi madre se metió un candado ahí de eso desde acero entonces qué es lo que tú le exiges a ellos yo decido que me resuelvan el problema del nacimiento y yo no tengo dinero explica con calma de nuevo qué es lo que pasa con el problema del acta de nacimiento dice hija de francito decía callada entonces qué es lo que tú quieres que lleven la data de nacimiento y así a la esa es la nacimiento de tu hija entonces tú procedes a encadenarte porque te tienen de relajo aquí entonces tú estás indignado por esas situaciones háganle un llamado por aquí a las autoridades competentes para que vean por qué es que usted se está encadenando bueno las autoridades competentes yo necesito que me ayuden en el caso mayor por una raterrilla que hubo aquí le ponen apellido que no es mi hija me va a pedir el año que hay ahora una niña que tiene no menciona el nombre que la tiene ella nosotros tiene 14 años dando viaje para que te saque la de nacimiento correctamente y no te lo quieren dar quién es el que está ahí comandando esta oficina desde que estaba en la sigla usted se encadenó por eso mire mi gente aquí la situación que está pasando él dice que tiene 14 años aquí viniendo a que le dé el acto de nacimiento correctamente para que su hija pueda tener estudios dignos y poder desempeñarse en la vida y miren lo que está pasando aquí la doña grabando me dio también todo el mundo mirando y ese señor se dedica a hacer motoconcho y eso es lo que está pasando en estos precisos momentos claro yo tengo por eso vine a grabarte déjame ver la cadena mire mi gente él se ha encadenado aquí él mismo trajo su cadena y su candado indignado porque el acta de nacimiento de su hija tienen 14 años según él que no se la dan miren cómo está todo el mundo aquí mirando este show de mal gusto pero lamentablemente si no se hace escándalo aquí no se resuelven las cosas esto es en la calle colón en la mañana de este jueves ahí también boceando más que un chivo y eso es lo que se ha dado mire se ha encadenado en plena puerta esto dice esta oficina del estado civil esto aquí que tenemos aquí vamos a ver aquí mi gente la muy bien play aquí ahora en la segunda aquí se sacan las actas de nacimiento oficina del estado civil vamos a ver aquí que está sacando un papeleo no me muestra documentos así que eso no se puede ver si habla de ahí ahí dice hallada yo no tengo ese apellido nada nunca voy entonces a quien esté llegando en vivo aquí ahora este señor se ha encadenado frente a este lugar donde sacan actas de nacimiento porque tiene 14 años sacando su acta de nacimiento correcta para su hijo y dice que que no se la dan correctamente y ese encadenado aquí indignado porque lo tienen dando viejas de 14 años dios mío la autoridad competente me pueden recibir ese problema si me dan palabras yo me quito la cadena usted se va a quedar aquí el día entero señor eso da mucha mucha pena que este señor que se dedica a motoconchar tenga que pasar por esta situación qué es lo que se está haciendo aquí en esta oficina se sacan hasta de nacimiento y demás y usted qué tiempo tiene aquí o sea todas las personas que están aquí están cogiendo su trote y su piña y su lucha de dónde viene usted mire mi gente aquí en pleno sol todo el mundo está cogiendo su pela su fila y el caso del señor ya se jartó 14 años 14 para sacar un trapo de acta de nacimiento si no fuera bueno las personas que están ahí dentro se están mirando en vivo que salgan y se pronuncien porque este hombre se ha encadenado aquí vean pero bueno están deteniendo porque te detienen hermano porque te detienen gordito porque te detienen yo no sé porque me detienen están diciendo que están diciendo que tú lo amarraste el señor y no te dicen porque te llevan gordito bueno se están llevando este joven aquí supuestamente dicen que él lo amarró con la cadena y lo mismo que están adentro me están diciendo bueno mi gente se ha calentado la piña aquí ahora a muy bien play una muy más y tú a su cuarto bueno se lo está llevando el amigo ahí bueno mi gente aquí se ha abriado la piña vamos a compartir el en vivo aquí un lío por una acta de nacimiento que ha terminado en arresto avance con ella la doña también doña permiso déjeme grabar doña se armó la vaina aquí la doña dice que no la doña dice que se va con sus hijos presos también vamos a ver aquí se va a joder esta vaina doña por qué es que se llevan a sus hijos gordito que tú tienes que decirle eso tú no lo conoces a él no lo conoces señores miren por qué vino esto ahora por el lío del acta de nacimiento se lo están llevando a la dotación policial detenidos él supuestamente porque se agrió y al otro la madre acompaña sus hijos detenidos hacia la dotación policial en estos precisos momentos trabajando todo vapor con este sol todo esto vino porque dijeron que el gordito amarró con la cadena el señor de que tiene el problema con este nacimiento hermano y a ti porque te presa adiós porque se lo quieren llevar y todos tienen que llamarme a mí ustedes son hermanos y tú también bueno la familia completa aquí se unió a irse detenida tú qué crees bueno por un lío aquí de que no quería que se llevaran uno la familia completa se va detenida esto está pasando ahora mismo en los precios del cuartel doña agrega le algo a esto esto como dices no hay que llegar a la violencia hermano con calma y tranquilo bueno prácticamente la familia entera aquí se ha ido detenida por este rebu de la famosa alta de nacimiento que tiene 14 años por salir y no sale a tiempo doña donde son ustedes de la carmelita la calle 2 estoy dispuesta a dar la vida porque declaren a mi hija el señor que está preso que se llamarro allá que es suyo el esposo el esposo hacia la dotación policial dios mío madre e hija van detenidos aquí porque dicen que su hermano no va detenido porque no ha amarrado a nadie encadenado todo esto vino por el acta de nacimiento dios mío y viene el gordito que fue el primero que se llevaron cuál es el nombre tuyo papá el nombre tuyo cuál es francisco bueno francisco fue el primero que detuvieron la madre luego vino y dijo que va detenida se llevaron al hermano también y aquí lo están trayendo ya solo en república dominicana por un acta de nacimiento vino todo el hijo por un apellido mal puesto ahí van hacia la dotación policial que el hijo y ahí viene francisco francisco hola francisco que tú tienes eso sobre esa acusación bueno mi gente vamos a volver al sitio donde está pasando el problema cosas de república dominicana tuvieron que llamar a los bomberos para poder partir la cadena más dura del planeta tierra si si esa es la cadena que amarró la cadena de oro a Sansón contra Goliat David Goliat uno quiere salami ahí ahí están buscando la herramienta una sierra para partir una cadera con este hombre que se ha encadenado aquí no hombre que es Gary Moody están poniéndole protección aquí al señor para que las chistos no le cierren los ojos vamos a esto y ahora los ojos se rompió la cadena de una bulla increíble bueno aquí se han llevado al hombre detenido todo eso pasó por una acta de nacimiento que por 14 años a ese señor no le han dado bien palabras finales líder palabras finales que aquí el hombre de trabajo no sirve lamentamos mucho lo que le está pasando rastrería como esta son las que hacen este país el mejor del mundo para que ustedes vean lo que se vive en este país por una simple acta de nacimiento pasó todo este bochinche increíble miren todas las personas que estaban ahí trancadas casi por una hora y pico como dice oye el primo que son sobrevivientes por lo mínimo los secuestrados que estaban gracias a Dios Ramón usted como comunicador que opina de esto que tuvo que hacer este hombre para que se le logre resolver lo de su arte de nacimiento por 14 años bueno parece que ya había solicitado anteriormente se jartó por eso decidió hacer eso en una más del quinto que le queda bienvenidos a la República Dominicana aquí te quitan la vida hasta por una menta gracias a Dios gracias a Dios